Devin Haney asegura que aprendió mucho sobre su pelea con Basil Lomachenko Comentando Devin Haney Quiero hacer las peleas más grandes en la división Y no descartaría pelear contra Jerbonta Davis, el campeón en las 135 libras Además de llevarse la victoria y consolidarse como el campeón indiscutido, ligero Devin Haney aseguró que aprendió mucho ante su pelea con Basil Lomachenko Y ese nuevo conocimiento lo pondrá en práctica en sus próximas peleas Aseguró en su visita a la Ciudad de México Comentó Devin Haney Sé que tomé algunos trucos y algunas cosas que me enseñó Lomachenko Y lo agregaré a mi arsenal Fue el pasado 20 de mayo cuando derrotó en una polémica pelea a Basil Lomachenko Con un resultado bastante controversial Pues en su mayoría muchos vieron ganar a Basil Lomachenko Devin Haney además de lograr el triunfo y defender sus 4 títulos de las 135 libras Ganó mucha experiencia ante un peleador como Lomachenko Comentó Devin Haney Cada pelea sabes que ganas experiencia cuando estás peleando contra los mejores del mundo O tienes experiencia en cada pelea Manifestó Devin Haney Posteriormente Devin Haney manifestó que busca hacer las mejores peleas Y no descarta una pelea contra Gerbonta Davis Consolidado como uno de los mejores en la división Sabe que vendrán peleas complicadas mismas que está dispuesto a hacer Comentó Devin Haney Una podría ser con Gerbonta Davis Campeón ligero regular de la AMB Y que está dispuesto a enfrentar Señaló Devin Haney Sería una gran pelea Es bueno para el boxeo Veremos si se puede pasar Aunque también manifestó nombres como Pitbull Cruz Shakur Stevenson Afirmó que solo quiere hacer las peleas más grandes en el deporte Manifestó Devin Haney Quiero hacer que las más grandes peleas sucedan Y me gustan esas peleas Pero mi enfoque principal Ahora es relajarme Y disfrutar mi tiempo con mi familia y mis amigos